No sé exactamente a qué se refiere su señoría. Cuando habla de un servicio de pediatría, supongo que se refiere a un servicio de urgencias pediátricas en el Hospital de Benavente. Y es una decisión que no hemos adoptado, sobre la que tenemos dudas y sobre la que estamos consultando con las sociedades científicas de la pediatría. Sabe usted que el Hospital de Benavente no tiene hospitalización pediátrica y, por lo tanto, tenemos que medir suficientemente la opción, la propuesta, que deduzco que hace también su señoría, que nos han hecho algunos colectivos sociales, de dotarle de un servicio de urgencias pediátricas. Las cosas no son suficientemente claras, insisto, cuando se trata de un hospital que atiende una población infantil de una escasa cuantía, un número de niños relativamente reducido, e insisto, sobre todo, cuando el hospital no dispone de servicios de hospitalización de pediatría, lo cual sería un contrasentido incluir las urgencias pediátricas. Por otro lado, estamos analizando todos los datos. Le puedo decir que en los últimos meses, el número de niños atendidos en la urgencia del hospital, de menores de 14 años, ha estado en el entorno de 70 mensuales, entre dos y tres diarios aproximadamente, y esto es algo que estamos analizando y que vamos a seguir analizando con las sociedades científicas de la pediatría, con las cuales estamos trabajando otros temas relativos a las urgencias pediátricas, entre otros, algunos que ha planteado su grupo parlamentario, como seguramente usted conoce. Muchas gracias. Para un turno de réplica, el señor Martín Benito. Señor consejero, despeje las dudas, porque efectivamente hay una demanda ciudadana que va en aumento y, por lo tanto, lo que tiene que actualizar es el plan funcional del hospital comarcal de Benavente. Hay una demanda ciudadana, como le digo, que va en aumento. Recordará usted que el año pasado... Señor Álvarez, no se puede tomar fotografías, y menos usted. 18.000 madres recogieron firmas y se las presentaron ante la Junta de Castilla y León. Le tengo que recordar también que, en función de la reivindicación de las demandas de las mejoras sanitarias para la comarca toda Benavente y toda la comarca, se echaron a la calle en marzo. Le diré también, señor consejero, por si no lo sabe, que se están produciendo desde este verano mociones en los ayuntamientos de la comarca de Benavente y están de la Junta de Castilla y León a poner en marcha este servicio de urgencias pediátricas en el hospital comarcal. Sin ir más lejos, el 27 de julio pasado lo hizo el ayuntamiento de Benavente por unanimidad de todos los grupos políticos, nos acompaña y su alcalde. Lo han hecho otros ayuntamientos, lo hará en breve también el ayuntamiento de Castro Gonzalo, también está su alcalde aquí con nosotros esta tarde. Por lo tanto, señor consejero, yo ya le digo, despeje las dudas de una vez porque es una demanda muy sentida. Lo es en Benavente. Me consta que también en otras cabeceras de comarca, en Béjar, en La Bañeza, en Ciudad Rodrigo, que algunas cabeceras ya lo tienen. Por lo tanto, lo que tiene que hacer, señor consejero, es tomar una decisión. Y mire, esto no es una decisión técnica, no es una decisión de gestión técnica, es una decisión de gestión política. Y usted está aquí para hacer política. Y su gobierno, el gobierno que la acompaña, con el presidente, con el vicepresidente y con sus compañeros, tienen que tomar decisiones políticas en función del bien común de los ciudadanos. Y, a de paso, si el grupo mayoritario de esta Cámara que les apoya, les puede apoyar también en esta decisión política. Porque se lo demandan los ciudadanos. Ha habido dos concentraciones este verano. Una en Benavente y otra en Fuentes de Ropel. No sé si, porque le cito Fuentes de Ropel, no sé si sabrá usted, que de Fuentes de Ropel, lamentablemente, es una niña que este año, este verano, perdió un bazo, el bazo, perdón, después de estar esperando varias horas hasta que, finalmente, fue derivada a Zamora, se le intervino de urgencias y salvó. Y salvó. Pero no podemos estar en esta textura y en esta incertidumbre, señor consejero. Tenemos que tomar, tienen que tomar, mejor dicho, decisiones en función de esto. Porque hay 3.500 menores en la comarca de Benavente que no están atendidos a partir de las 3 de la tarde hasta las 8 de la mañana por especialistas en pediatría. A usted le corresponde tomar esta decisión y espero que, más pronto que tarde, lo haga. Muchas gracias. Para un turno de dúplica, tiene la palabra el consejero de Sanidad. Gracias, señora presidenta. Pues sí, estamos aquí para hacer política, pero para hacer política usted lo situaba para el bien común, decía o algo así. Y ese bien común es el que nosotros tenemos que ponderar y analizar. Usted ha puesto un ejemplo, el de esa niña que fue atendida a finales de julio. ¿Sabe usted, y esto me lo han corroborado todos los pediatras con los que he hablado, que si hubiera habido un servicio de urgencias pediátricas en Benavente, el resultado hubiera sido el mismo? Que esa niña hubiera sido derivada, primero, al hospital de Zamora y, segundo, al hospital de Salamanca, como fue derivada a la UC pediátrica. De manera que ese ejemplo que usted pone, que es el que ha generado una parte de esa demanda, es un ejemplo que técnicamente no sirve y, por lo tanto, no debe servir para tomar decisiones políticas. Salvo que usted esté planteando que creemos un servicio de cirugía pediátrica en el hospital de Benavente. Ese caso, precisamente, nos sirve de ejemplo para analizar las cosas y para, como usted dice en esos términos, pensar en tomar decisiones políticas que piensen en el bien común. Y esas decisiones, muchas veces, las tenemos que consultar con quienes más saben. Ustedes han planteado, por ejemplo, algo aparentemente contradictorio, que suprimamos las urgencias pediátricas de atención primaria de Valladolid y las llevemos al hospital. Y puede ser razonable y lo estamos analizando. De manera que las cosas no son tan sencillas como usted a veces las plantea. Y, precisamente, para no cometer errores, basándonos en el ejemplo que usted señala, estamos analizando todos los datos y cotejándoles con quienes más conocen estos, que son los pediatras. Este también es un problema técnico de organización de la atención pediátrica. ¿Sabe por qué? Porque, al final, no somos ni usted ni yo los que atendemos a los niños. Son los pediatras de primaria y los pediatras del hospital. Los cirujanos pediátricos y los intensivistas pediátricos. Muchas gracias. 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 Gracias.